Con sentimiento y con más cariño ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Él pensará que me quitó A una chica que con eso me ganó Pobrecito no sabe qué Jugadora que también te engañará Traicionera que también te engañará Porque tú para mí no vales nada No vales nada No vales nada Él me hizo un gran favor Al sacarte de mi vida Al sacarte de mi vida Al sacarte de mi vida No sé cómo sacarte de mi corazón Él me hizo un gran favor Al sacarte de mi corazón Al sacarte de mi corazón Él me hizo un gran favor 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 Tragos amargos Tragos amargos voy consumiendo Ya está mi vida Voy acabando Y por maldito Porque te busco Tú eres culpable de lo que pasa Cuando uno toma Cuando uno toma todo es lo mismo Solo alegría Solo tristezas Oiga señora traiga cerveza Quiero brindar junto a mis amigos Oiga señora traiga cerveza Quiero brindar junto a mis amigos Siento el desprecio de tus padres Y más aún la traición que tú me hiciste Salud Amigos míos Por ellas Aún así La sigo queriendo Este dolor que no siento Este dolor que me pasa Cervecita mía Consuela mi soledad Este dolor que no quiero Este dolor que me pasa Cervecita mía Consuela mi soledad Cervecita mía Consuela mi soledad Cervecita mía Amiga mía Solo tú sabes La vida que estoy pasando Y a seguir bailando Profesora Milda Rosa Godoy Martínez Y familia Cervecita mía Con ella Y a seguir Gracias por ver el video.